Con respeto mutuo y prudencia. Así saltaron ayer al césped de las gaunas Unión Deportiva Logroñés y Mirandés. Era el primer acto de la batalla y este pudo decantarse a favor del equipo riojano. Los de Martín ansiaban romper la imbatibilidad de los burgaleses y en la primera parte tuvieron ocasiones para ello. Sobre todo en las botas y cabeza de Alejandro que volvió al once titular ideado por el técnico riojano. Nos está penalizando igual el no tener un poquito más de suerte de cara a gol porque ya hemos tenido ocasiones claras. No es normal que Alejandro tenga tres o cuatro ocasiones de gol y las falle todas. No es normal. Lo importante para mí es que las tenga. Eso es lo realmente importante. Pero no es normal que las falle. Lo normal es que una o dos te las haga porque te han sido ocasiones claras. En la segunda parte los de Martín fueron a menos. El Mirandés dominaba el centro del campo y en cada acción transmitía una sensación de peligro constante. Más aún con la entrada de Moneta y de Pablo Infante. El bloque burgalés ganó enteros y sacó a relucir sus credenciales ante un equipo riojano falto de creación. La Unión Deportiva Logroñés corría, es cierto, pero le costaba un mundo tener el balón. El gol parecía que podía llegar en cualquier momento. Lo evitó Pablo Carmona con un par de intervenciones de mucho mérito tras ser dos remates de Pablo y de Mújica. El primer interés en sumar de tres en tres soy yo y es la plantilla, desde luego. Pero bueno, vamos a tener paciencia. Al menos en las gaunas parece que el equipo no termina de carburar ya que ha sumado cinco de los doce puntos posibles. Los puestos de playoff no están tan lejos, pero algo más cerca andan los de descenso. Gracias.